Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en Publix esta semana. Las ofertas semanales para mí comenzaron ayer que era jueves y terminan el miércoles. Como siempre menciono, recuerden revisar sus ofertas semanales ya que en ciertas ciudades, en ciertos estados, las ofertas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. Así que hice varias ofertas sin cupones, pero de todos modos se los quería mostrar porque pues hay veces que yo voy a Publix y hago mi compra semanal en Publix en vez de ir a Aldi's porque a veces hay mejores ofertas en Publix que en Aldi's. Así que les quería mostrar un poquito cómo se ve las compras semanales que hago y algunas ofertas porque yo sé que muchas veces personas quieren las ofertas y no tienen los cupones o no les interesa usar cupones, pero de todos modos quieren aprovechar los precios de ofertas y por eso se los voy a mostrar y espero que esto sea de ayuda para algunos de ustedes. Así que vamos a comenzar. Como había mencionado en mi video del preview, la marca Jimmy Dean, el tocino, está compra uno no gratis, están a $8.99, hay un cupón de un dólar en la compra de dos, así que luego de ese cupón los hace $7.99 o $4 cada uno. Así que me parece buen precio para tocino de 16 onzas, especialmente para la marca Jimmy Dean. Aún si no tienen el cupón es un buen precio, sale a $4.50 cada uno, así que aún así buen precio, así que tocino. La siguiente oferta que hice, esta oferta la hice porque es muy buena la oferta. Estos están a precio regular a $5.49. No sé si todavía está disponible, pero en cupons.com me imprimí un cupón de $4 en la compra de uno y luego en el libro morado hay un cupón de un dólar en la compra de uno, así que luego de esos dos cupones los hace $0.49. Nunca he utilizado esta marca, pero este... O sea, nunca he utilizado este producto de esta marca, pero por $0.49 nada mal, así que pues buenísimo allí. Y cabe recalcar que el cupón de Publix dice que es para cualquier moisturizer y lo único que excluye es el Trial and Travel Size de una onza. Ahora, esta es una onza, pero esto no es Travel ni Trial. Esto es un producto normal, así que el cupón es para esto, califica para esto. Así que solamente diciéndoles eso porque he visto en los blogs que hay personas que en la tienda le dicen que ese cupón no funciona para esto, pero sí funciona porque esto no es considerado Trial and Travel. El cupón lo que está diciendo es que excluye las cremitas pequeñitas que están en el área de Trial and Travel. La siguiente oferta es en los quesos Borden. Están a compra uno y el segundo te sale gratis a $4.79. Así que $4.79 por los dos, no mal. Yo sé que en Aldi está $1.99 por $16, pero pues ya estaba en Publix, así que buenísimo allí. Ahora, no pude encontrar ningún cupón, pero pues si a ustedes les gusta la marca Borden, buenísimo allí. Ahora, los que están en compra uno no gratis son los que son 2%. El que no es 2%, sino que el que es normal está a $2 por $5. Así que si ustedes prefieren agarrar la otra variedad, entonces sería $2 por $5 o $2.50 cada uno. La siguiente oferta es, voy a quitar esto aquí para que lo vean, es la mantequilla I can't believe it's not butter. Estos están a precio oferta a compra uno y el segundo te sale gratis. Están a $3.59 en mi tienda. Hay un cupón de $0.50 en la compra de uno que salió en los inserts. Así que luego de ese cupón sale a $2.59 por los dos. Estos tienen varias variedades, aquí yo decidí agarrar la que es vegan y luego esta que es bueno para hacer galletitas y cosas en el horno. Así que pues ustedes pueden agarrar dos de esta variedad, dos de esta variedad o pues combinarlos siempre y cuando sea la de I can't believe it's not butter. Así que buenísimo ahí, nada mal. Yo había dicho en mi video del preview que había un cupón digital, pero me equivoqué. El cupón digital es para otra marca. Se parecen, pero no es la misma marca. El cupón que deben de utilizar es el que llegó en los inserts. La siguiente oferta que hice fue de estas Fruit and Oats del monte. Están a precio de oferta a $5 por $10 o $2 cada uno. Así que por dos de ellos fue $4. Hay un cupón en el libro verde de compra uno y el segundo te sale gratis. Así que por dos de ellos fue $2. Pero en la página de del monte hay un cupón para esta variedad o también el refresher de $0.75 en la compra de uno. Utilicé dos de esos cupones, así que eso bajó mi total a $0.50 por los dos o $0.25 por cada paquete. Y cada paquete viene con dos. Así que nada mal. Hay distintos sabores. Yo decidí agarrar el de pera y maple y el de canela y manzana. Había otra variedad que no recuerdo qué era, pero pues algo bueno. $0.25 por dos para probar. Nada mal. La siguiente oferta que hice fue en estos productos Taipei. Son varias variedades. Agarré la que es de puerco y luego esta es la de pollo egg roll. Están a compra uno y el segundo te sale gratis. En mi tienda están a $6.29. Hay un cupón en coupons.com de $1 en la compra de dos. Así que luego de eso los hace $5.29 por los dos. Pues no gratis, pero buenísima oferta si es un producto que les gusta. Así que buenísimo allí. Nunca he probado esta variedad, pero pues esta marca me gusta. Así que buenísimo allí. La siguiente oferta que hice fue de estos Lighthouse. Son dressings. Hay diferentes variedades, pero estas están a compra uno y el segundo te sale gratis. En mi tienda están a $3.99. Así que por dos de ellos $3.99 en iBOTA hay un reembolso de $4 cuando se compra dos. Así que se paga $3.99. Se agrega el recibo en iBOTA haciéndolos completamente gratis. Como mencioné, hay diferentes variedades. Así que ustedes pueden decidir cuál variedad. Así que buenísimo allí. Súper sencillo. Ningún cupón. Solamente este reembolso de iBOTA. Y si no tienen iBOTA, yo les recomiendo que bajen esa aplicación. Y si gustan, pueden utilizar mi código de referencia que está en la descripción. La siguiente oferta que hice fue de estos pollos Stuffed Chicken que están a compra uno y uno gratis de la marca Barber Food. Desafortunadamente no revisé si hay cupones. Pero si pueden, pueden revisar la base de datos a ver si hay cupones en la página del fabricante. Generalmente hay cupones de $1 en la compra de dos. Sin embargo, yo no revisé. Pero estos están a compra uno y uno gratis a $5.29. Así que $5.29 por dos de ellos. No me parece mal. Agarré el Chicken Parmesan y el Broccoli and Cheese. Tienen muchísimas otras variedades. Así que buenísimo allí. Esas son para las tardes o noches que uno no quiere cocinar. Simplemente lo pone en el oven y pues ya están listos. La siguiente oferta que hice, voy a mover esto acá. Es de los Crunch Masters. Esto también es un producto que había mencionado en mi preview de las ofertas. Están a compra uno y el segundo te sale gratis. Estos están a $3.49 en mi tienda. Utilicé dos cupones de $1 en la compra de uno. Que bajó mi total a $1.49 o $0.75 cada uno. Así que buenísimo allí. Ahora hay diferentes variedades. Yo agarré el Multi Seed y agarré el Tuscan. Y estos productos son non-GMO. Así que buenísimo allí. $0.75 por cada uno. Nada mal. Si no tienen el answers disponible, también pueden imprimirlo en la página del fabricante. Es el mismo valor del cupón $1 en la compra de uno. La siguiente oferta que hice fue las pastas Ronzoni. Están a compra uno y el segundo te sale gratis. En mi tienda están a $1.69. En iBota nuevamente hay un reembolso de $1 en la compra de uno. Que se puede agregar hasta cinco veces. Yo solamente compré dos. Así que dos por $1.69. Pero recibí dos dólares de reembolso de iBota. Así que fue completamente gratis y con una pequeña ganancia. Así que buenísimo allí. Ahora, si a ustedes no les gusta este producto, es un buen producto para donar. O para tener en su gabinete en el dado caso de emergencia, ¿verdad? Así que buenísimo allí. Y la última oferta que hice fue de Taco Bell. Yo sé que había mencionado en mi preview que hay cupones que van a llegar este domingo. Pero pues no quise esperar. Estos Dinner Kit están a compra uno no gratis a $3.09. Así que eso fue lo que pagué. Ahora, si ustedes gustan esperar hasta el domingo que llegue el dólar en la compra de dos en los answers, les saldría a $2.09. Así que de todos modos, saldría una buena oferta si esperan y utilizan ese cupón. Este producto tiene varias variedades. Esta es la de Crunchy y Soft. O sea, que viene con la Crunchy y el Soft Taco. Y luego también agarré la variedad de Cheesy Double Decker. Ese la agarró mi esposo. Que viene con doble queso. Así que también, creo que esta es la de Soft Taco. Si no me equivoco, a ver. Si, esta es la de Soft Taco. Así que pues, esas son las ofertas que hice esta semana en Publix. La verdad que buenas ofertas. Aparte de eso, también compré comida de perro que tenía cupones en la caja. Pues mi perrito come esta comida. Así que aproveché eso. Y pues para utilizar este producto que es el Coleslaw. Agarré el Coleslaw. No sé cómo se dice en español. Pero agarré estas, las bolsitas. Que estaban a 1.99 de la marca de Publix. Así que si les interesa agarrar este mismo Coleslaw. Y quieren utilizarlo. Pueden comprar la de la marca de Publix. Este, es una bolsita que viene con esta variedad. Y dos dólares. Así que dos dólares por esto. Luego de remolsa de bota. Más el Coleslaw Mix. Así que pues, espero que este video. El formato de este video les guste y les ayude. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.